Bien amigos, por ejemplo, Armando Tauro, que no es peruano, le llama la atención que todavía en el Perú se utilice la tinta indeleble. Realmente, y aprovechamos para preguntarle a Pedro Ventosilla, que nos acompaña. Pedro, buenas tardes. ¿Qué opinas? ¿Lo de la tinta indeleble debería todavía estar vigente en nuestro país o ya es algo de la época de las carretas? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, señores. Entonces, tinta indeleble. Salió una norma hace no muchos días que ya no se iba a usar tinta indeleble, pero la letra chiquita dice a partir del siguiente proceso electoral, o sea, a partir del 2014, para las elecciones municipales, vamos a, del 2014, posiblemente dejamos de usar tinta indeleble. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mes de junio, cuando vayamos a la segunda vuelta, vamos a volver a usar la tinta indeleble. Pero en realidad, yo no entiendo el sentido de esa norma, ¿no? O sea, ¿por qué todavía para este proceso? ¿Cuál sería la razón de fondo? Porque ya estaba dada la ley. Ah, ya. Ya se había iniciado. Por un tema legal, digamos, jurídico, básicamente. Pero, digamos, ya hay conciencia de que no tiene mayor trascendencia. Bueno, este proceso ha dado una serie de lecciones sobre lo obsoleta de algunas normas que tenemos. Partamos de una cosa. Ya, por ejemplo, lo de la tinta indeleble, ya han dado el remedio mediante otra norma, o sea, que a partir del 2014 ya no se va a usar tinta indeleble. Pero, vayamos a una cosa. Este, la famosa ley seca. Desde el día jueves en la noche se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Por ahí algún criollazo ha sacado a la vuelta, tomaban su trago. ¿Pisco? Sí, sí, tomaban su trago en una copa de café o de té, pero, en fin. Pero, señores, Perú, en estos momentos ya es un destino turístico. ¿Eso qué quiere decir? Que haya o no haya proceso electoral, vienen muchos extranjeros y ellos vienen a divertirse. Entonces, no hay un sentido práctico para tener ley seca con tanta anticipación. ¿Alguien dice cuánto dinero se ha dejado de ganar en esos días? ¿Cuánto se ha afectado a la industria del turismo? También hay que mirarlo por ese lado. ¿Y con relación a las encuestas, Pedro? Con relación a las encuestas, bueno. Ya la práctica demostró, pues, que esa norma... Todo el mundo se ha reído. Todos hemos recibido en nuestros correos, en nuestras diferentes cuentas, hemos recibido, pues, encuestas ciertas, fabricadas, falsas, etc. Pero recibimos. Yo he recibido alrededor de seis u ocho encuestas. Y aún sigo recibiendo en este momento encuestas. Entonces, no tiene razón de ser. En todo caso, en todo caso, si hay que hacer alguna prohibición, que se haga 24 horas antes. De acuerdo. De acuerdo. Y ni aún así funcionaría la cosa. Ni aún así. Igual empezarían a circular encuestas en las redes sociales. Yo quiero ver... ¿A quién le va a poner, pues, la famosa multa de los 360 mil soles? ¿A quién va a ir? Si la noticia se ha dado por una serie de agencias de noticias extranjeras. ¿Va a ir a multar a Raytors? ¿A AP Noticias? Por favor. De acuerdo. No, o sea, actualicémonos. La modernidad no significa que no solamente vamos a tener mejores edificios, no solamente vamos a tener mejor tecnología, sino sobre todo debemos de tener mejores normas legales. Que la ley se adecúe a la realidad. En conclusión, anacronismos. Tinta indeleble, ley seca y prohibición de las encuestas. Exactamente. Son anacronismos. Y en contraposición a ellos debería haber, pues, una fuerte presencia policial días previos para garantizar la seguridad pública. Mira, Ricardo, basta con el civismo de la misma gente. Si tú prohíbes, si hay ley seca 24 horas antes, mayormente no va a afectar. Pero si prohíbes con tanta anticipación, sí va a afectar. Pero ojo, el argumento es porque ya somos destino turístico. ¿Me entiendes? De acuerdo, no, de acuerdo. O sea, estamos afectando la economía. No, de acuerdo. Por ese lado lo entiendo. Pero por el lado de la seguridad también, digamos, un día antes de las elecciones, ya no pensando en los turistas, sino en la gente. Hay gente que podría, digamos, tomar de más. Entonces, podrían producirse incidentes. Entonces, eso ameritaría. No digo yo que continúe la ley seca, pero sí ameritaría la presencia de una mayor presencia policial. Y del ejército policial. Por ahí venía mi comentario. Bueno, podría ser. Comentamos cómo ha sido, cómo ha vivido este proceso de votación. Coméntame, coméntame cómo lo has vivido, qué incidentes te han contado, los has vivido personalmente. No, no. Yo voto en Magdalena, en el colegio Francisco Broniesi, que es un colegio que queda al final de la avenida... Ah, perdón, al inicio de la avenida Sucre. A dos cuadras del circuito de playas. Tuve que hacer una cola de 50 minutos. Caramba. 50 minutos. Y daba la vuelta a tres cuadras. Qué barba. Es increíble. ¿Y a qué le dio eso? Realmente, yo creo que ha sido falta de organización en el ingreso. Porque cuando tú ingresabas, llegabas a tu mesa, no tenías que hacer una cola, una gran cola. Yo tuve que esperar que votara una persona. Hice mi... Voté, como correspondía, por los candidatos que correspondía a votar. Y me retiré. O sea, me he demorado 50 minutos haciendo una cola en la calle, bajo el sol, y para esperar uno o dos minutos y poder ejercer el derecho a mi voto. Lo lamentable es que en esta cola de tres cuadras, alrededor de la manzana, había mucha gente de edad. Mucha gente ya de la tercera edad, parados, haciendo su cola. Había muchas monjas también haciendo su cola. Entonces, bueno, yo dije, este problema debe ser común en todos los demás locales de votaciones. Pero cuando pasé por el colegio Miguel Grau, que es el más grande de Magdalena, no había cola. La gente llegaba y entraba nomás. Cuando pasé por el CEPRE-UNI, no había cola. De acuerdo. Lamentablemente hay sitios donde la desorganización campea. Efectivamente hay otros locales en donde las cosas funcionan muy bien. Ahora, hay un problema también que lo mencionó Carlos Franco al principio, que de repente puede ocasionar estos problemas, que es cuando se demoran en instalar las mesas. Puede ser. Antes de que nos manden al corte, quiero hacerte una denuncia. El día de hoy, a las 9.20 de la mañana, yo había terminado de tomar desayuno y en eso suena el teléfono. Levanto y recibo una llamada, una llamada del señor Alex Curi, llamando a votar. Por favor. Me parece que eso infringe la ley electoral. Definitivamente. No pueden estar llamando el día de hoy. Definitivamente. Efectivamente, ese sistema publicitario de llamadas por teléfono para votar por uno u otro candidato o para convocar a personeros, tuvo su tiempo y su momento. Y esto que ha sido el día de hoy, sí constituye una falta grave, sin duda alguna. Bueno, ojalá pues que el Jurado Nacional de Elecciones haya tomado nota de todos estos incidentes y que dé las sanciones del caso. Una última cosa quiero resaltar. El día de hoy, el doctor Sivina ha escrito un magnífico artículo en la República sobre el tema de las elecciones. Ok, Pedro, muchas gracias, amigos. Hay que leerlo. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Doy pase a mis compañeros, a Henry Zúñiga. Henry, buenas tardes. Doy pase a Henry Zúñiga en la blanca ciudad del equipo.